La luna playera Por entre las nubes se quiere bajar Muy lejos por el horizonte la veo a mi tierra desde Uruguay Muy lejos por el horizonte la veo a mi tierra desde Uruguay Arriba la luna playera me mira y me dice changuito cantar Arriba la luna playera me mira y me dice changuito cantar Muchacha morideno Pastora del mar Abajo la arena Me muerde al pasar Lunita, lunita Me voy Ya me voy Te dejo mi copla Te dejo mi adiós Allá emparador punta gorda la arena se mezcla de cielo y de mar Allá emparador punta gorda la arena se mezcla de cielo y de mar Arriba la luna playera me quema con yodo y me moca con sal Arriba la luna playera me quema con yodo y me moca con sal Aurora de los pescadores de miro y temiro y el espejo del mar Aurora de los pescadores de miro y temiro y el espejo del mar Y yo que camino a su orilla, lunita playera me pongo a cantar Y yo que camino a su orilla, lunita playera me pongo a cantar Muchacha, 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 pastora del mar Abajo la arena Me muerde al pasar Lunita, lunita Me voy Hoy ya me voy Te dejo mi topla Te dejo mi adiós